Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy de la materia psicología del turismo, quien les habla su facilitadora Estefanía Vivas. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la unidad número 2 que está relacionada con la aproximación psicológica del fenómeno turístico y la unidad número 3 que está relacionada con la psicología de las relaciones humanas. Es importante antes de ingresar a lo que es el tema, pues conocer lo que es la psicología, pues bueno, ya se ha hablado con anterioridad de que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento, sin embargo, a nivel de turismo y a nivel social, pues también tiene lo que es su explicación. En lo que es la psicología del turismo, pues bueno, estudia los procesos que llevan a las personas a tomar decisiones en su conducta tanto individual y social como en su comportamiento y las interacciones sociales en su tiempo libre y en sus actividades turísticas. Esto con el fin de comprender sus motivaciones y así poder hacer más atractivas y satisfactorias las ofertas turísticas, ya que los hábitos, las conductas y el estilo de vida de una persona, pues siempre van a incidir en el tipo de turismo que quiera realizar y también puede generar un impacto en lo que es en el sitio visitado y sus habitantes. La psicología social, pues permite estudiar la influencia del turista en el destino y también la influencia del destino en el turista. Este pues juega un papel muy importante dentro de lo que es este fenómeno, ya que todo esto es para ayudar a motivar a los turistas y presentarles información que les sea relevante para poder decidirse por cuál destino pueden ellos escoger de forma específica, que pues bueno, le pueda satisfacer al máximo sus expectativas. A nivel de lo que es la materia de psicología del turismo, pues bueno, también es importante conocer lo que es el concepto de turismo. Pues el turismo comprende todas aquellas actividades que se realizan o que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. Por eso, en un periodo de tiempo consecutivo, es inferior, pues claro, puede ser en un año, con fines de ocio, pero que no tienen que estar involucrados por motivos de negocio, sino que simplemente lo hacen por motivos turísticos, siempre y cuando no sean desarrollados a través de una actividad remunerada en el lugar visitado. El turismo pues es un fenómeno social, cultural y el económico relacionado con el movimiento de las personas que pues se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual. Por motivos personales o por motivos de negocios o profesionales, pero siempre y cuando no tengan que involucrar la parte del desarrollo de alguna actividad remunerada. El turismo tiene un impacto en los aspectos de la vida cotidiana, ya que pues bueno, no solo tiene que ver con lo que es el desarrollo económico y con el bienestar que pueda asociar a cualquier persona, sino que también tiene relación con las variables, lo que son las variables culturales, las variables sociológicas, las psicológicas, las ambientales, también de salud y otras que pues bueno, están ocasionadas por relacionadas con lo que tienen que ver esas relaciones entre visitantes y residentes, producto de esa interacción y de la influencia social y cultural. El fenómeno turístico pues tiene una incidencia de primer orden en la vida económica, ya que es una fuente de ingreso básica para equilibrar las economías de los países en vías de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, pues cabe resaltar de que el fenómeno turístico tiene relación con numerosos campos de la actividad humana. Aquí pues la psicología estudia las motivaciones y las necesidades del hombre, porque pues bueno, para poder contribuir a encontrar respuestas e interrogantes sobre cómo funcionan todas estas motivaciones y pues poder mejorar de manera satisfactoria a esas expectativas del sujeto que va a desarrollar esas actividades turísticas. También permite pues estudiar lo que es el comportamiento en el campo laboral del turismo y pues la gestión de una forma adecuada de los recursos humanos, pues que las empresas están siempre dedicadas a realizar esas actividades donde se puedan vincular unas personas con otras. Pues este fenómeno turístico permite pues conocer y ayudarnos hacia lo que es el desarrollo a nivel económico de un país y pues no dejando a un lado lo que es la importancia de ese desarrollo o de esa satisfacción a nivel emocional de todas las personas pues que desarrollan estas actividades a nivel turístico. La psicología de las relaciones humanas. Hay algo muy importante que anteriormente no se había mencionado y es que en la psicología social hay una aproximación de lo que es este concepto que llama la atención para lo que pues muchas veces se quiere desarrollar. A ver, hay un teórico, ¿sí? Que habla sobre el conjunto de las relaciones y fenómenos producidas por el desplazamiento que es Kraft y Husker, ¿sí? También pues hay otro que se llama Ryan que pues bueno habla sobre que el turismo es el medio por el cual las personas buscan una recompensa psicológica derivada de las experiencias temporales hacia nuevos lugares o situaciones, estando siempre libre de las limitaciones de trabajo y de los patrones normales de la vida cotidiana del ser humano. Sin embargo, pues bueno, el desplazamiento o movimiento o viaje siempre se debe hacer con un fin o una actividad de ocio donde solo implica el descubrimiento, la interacción con el ambiente y las experiencias y el tiempo. No recordar que no es algo que se va a realizar a nivel laboral porque siempre que se realiza a nivel laboral pues se vive un momento de estrés, momentos de presión, momentos de donde usted genera un compromiso y una responsabilidad que no va a abarcar ningún tiempo de liberación de estrés o de regulación de las emociones. Ahora sí, pues bueno, vamos a incluirnos en lo que son psicología de las relaciones humanas. Ya pues hemos conversado que la psicología es una ciencia y por eso se habló con anterioridad. En este caso, en la psicología de las relaciones sociales o humanas permite pues comprender, puede ayudar a aquellas personas que pues también mejoran sus relaciones con los demás y a su vez también puede mejorar la influencia emocional que puede tener en las relaciones. La psicología pues también puede ayudar a que las personas puedan crear relaciones saludables con los demás, así como poder comprender mejor sus propias necesidades y deseos. Para poder descubrir la magia de estas relaciones humanas, se puede hacer de una manera más gratificante a través de las experiencias de vida, que pues estas nos ayudan a crecer como personas, nos pueden mejorar nuestras habilidades sociales, permite lograr una mayor satisfacción personal, permite compartir experiencias, conocimientos, emociones y sentimientos que pues nos pueden llevar a una satisfacción mayor. Sin embargo, las relaciones humanas también pueden verse afectadas por muchos desafíos. Muchas veces encontramos dificultades para establecerlas, poderlas mantener o poderlas desarrollar. Sin embargo, pues estas dificultades pueden surgir de la falta de comunicación, de la incomprensión mutua y del orgullo o la falta de habilidades sociales. Pues estas son algunas de las dificultades que se pueden surgir en cuanto a lo que son estas relaciones humanas. Sin embargo, pues bueno, no podemos dejar a un lado de explicar que las relaciones humanas pues son todas aquellas en que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en un bien común. Y pues bueno, como ya comentamos anteriormente, debemos ser conscientes de todos estos errores comunes y poder pues aprender de evitar de todos estos errores que abajo se mencionan o dificultades para poder tener un bien común. Estas relaciones humanas pues vienen dadas a través de que su objetivo es propiciar la convivencia humana en forma armónica, en todas sus manifestaciones. También pues juega un papel fundamental y es de suma importancia ya que el trato justo, cordial, amable, seguro, claro y directo se convierten en elementos fundamentales para poder llevar con éxito y la calidad en el nivel de servicio. Entonces ya sabemos que pues las relaciones humanas son muy importantes para poder aclarar lo que es el instrumento de lo que pues bueno el hombre está presente o la el ser humano está presente para poder desarrollar. Y pues bueno, siempre hay obstáculos que nos intervienen o nos interponen para poder nosotros tener esas relaciones con nuestros semejantes y pues debemos tener en cuenta que la comunicación es muy importante para poder desarrollar este tipo de relaciones humanas. Cuando hay falta de comunicación, pues bueno, se causan muchas actitudes que son mal interpretadas y esto se pueden observar en cualquier ámbito social. Es por esto que toda relación humana pues se hace importante lo que es la intercomunicación, es decir, pues bueno, el intercambio de correspondencia recíproca de entendimiento. ¿Sí? Como pues mencioné hace rato, el éxito para la calidad en el servicio está dada a través de las relaciones de contacto, de experiencia, tanto de los servicios turísticos como de las instituciones que regulan el proceso, así como de la comunidad donde se puede asentar este fenómeno. Los procesos grupales y las relaciones intergrupales en la psicología social, pues bueno, son en el cargado de las relaciones intergrupales, donde la psicología, pues bueno, estudia las causas y las consecuencias de las acciones y las percepciones que tienen los individuos, que pues bueno, están dadas a través de los miembros de otros grupos. Un grupo social, pues bueno, es entendido como una representación cognitiva de sí mismo y de los otros en tanto como miembros como de una misma categoría social. Entonces aquí un grupo social es un grupo de personas donde se clasifican a sí mismas como miembros de la misma categoría, se identifican como una categoría de cómo pueden actuar de acuerdo a las normas de esta misma categoría. Esto quiere decir, pues bueno, todas esas creencias religiosas, dónde están ubicadas a nivel geográfico, esos origens étnicos, el género, las nacionalidades, los estatus socioeconómicos y pues otras características relevantes que son importantes para que se pueda dar este proceso y estas relaciones en los grupos. Entendiendo que, pues bueno, un grupo es una identidad social compartida. Esta puede ser interdependencia entre los miembros y hay una estructura social. Existe un proceso o unos procesos que se deben desarrollar en los grupos para que todo pueda funcionar de manera coherente. Primero, pues tenemos la formación y desarrollo de los grupos en donde se encuentran unas fases de descontento de los acontecimientos desencadenantes, que son la identidad social compartida, donde también encontramos la interdependencia de los miembros y donde también encontramos la estructura social. En la formación y desarrollo de estos grupos, hay unos tipos de fases o desencadenantes que, pues bueno, se van a anotar seguidamente. Tenemos lo que es la formación y desarrollo de los grupos que, pues bueno, se van a hacer un workshop. Todos los grupos pasan por unos estadios que según el tiempo pueden variar. Está en la fase de descontento, que, pues bueno, aquí algunos miembros creen que sus intereses o ideas, pues no están bien representados y comienzan a mostrarse incómodos. Está, pues, el acontecimiento desencadenante que, pues viene a hablar sobre lo que agudiza las tensiones y provoca la división de estos grupos. Está la identificación grupal, que, pues, su objetivo es conseguir una identidad social compartida entre sus miembros y poder establecer diferencias con otros y que, pues, se busque una unidad existiendo una fuerte presión hacia lo que es la conformidad. Está la productividad grupal, que, pues, esta se centra en la consecución de sus objetivos y podemos también continuar con lo que es la individuación, que, pues bueno, habla sobre la cohesión grupal que empieza a disminuir y comienzan a aparecer subgrupos. Esto se trabaja más en lo que son las metas personales que en las metas grupales. Y está el declive, que, pues, bueno, habla sobre el grupo que es menos importante para los individuos. Algunos miembros, pues, se retiran y otros continúan exigiendo cambios. También encontramos la cohesión grupal. Esta, pues, bueno, como atracción mutua entre los miembros del grupo. Pues, varía lo que es hacia las actividades relacionadas por el grupo, varía lo que sea, son los objetivos del grupo que, pues, no tienen por qué coincidir con otra atracción por las actividades. También habla sobre la pertenencia a un grupo de concreto y hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo. También, como categorización, tiende a ver a los miembros de nuestro grupo parecido y a otros entre sí. Pues, aquí se produce el favoritismo endogrupal, que es, pues, tener una actitud positiva hacia los miembros de su mismo grupo. Aquí podemos percibir que el mundo es en términos grupales. Y está la cohesión, pues, que, bueno, también está relacionada con lo que es la atracción intergrupal, que las personas experimentan a través de los miembros de un mismo grupo. Y la toma de decisiones en un grupo, que al momento, pues, de tomarse alguna decisión, pues, es importante estudiar los procesos que se generan en los grupos al tomar determinadas decisiones. Las relaciones intergrupales, en todas las relaciones intergrupales, pues, bueno, hay que tomar en cuenta que hay conflicto y que, pues, ya se pueden percibir efectivos, intenciones y acciones incompatibles. Hay conflictos que son de baja intensidad, el cual no abarca todos los aspectos de las relaciones entre grupos. Hay conflictos que son de alta intensidad. Estos conflictos de alta intensidad, si la situación no se resuelve pronto, existe el riesgo de que la propia dinámica interna haga que el conflicto se transforme en una alta intensidad. También, pues, sostienen que el conflicto intergrupal, pues, bueno, está originado por una competición real entre los grupos con el fin de acceder a recursos escasos. Y, pues, bueno, este conflicto es algo negativo y que no, por lo tanto, no debe ser evitado. Después, también está el conflicto intratable. El conflicto intratable, pues, habla sobre los cuales se persisten durante mucho tiempo que las partes implicadas se perciben como irreconciliables. Pues, hay ciertos estamentos que tienen interés en la continuación del conflicto. Este puede desarrollarse a través de poder percibir cómo el conflicto puede ser vital para la supervivencia de cualquiera de los grupos. Pero también puede ocupar un lugar central en la vida de las personas y los grupos implicados. Hay que recordar que el contacto intergrupal, pues, reduce el prejuicio entre los diferentes grupos. Y, pues, bueno, debemos considerar y tomar en cuenta que lo que son las relaciones humanas, lo que es la interacción social, lo que es el desarrollo de la psicología del turismo y de la psicología social, forman parte fundamental de lo que es el desarrollo de lo que ustedes van a realizar en la carrera de psicología del turismo. Y por eso es importante que, pues, ustedes manejen lo que es la cohesión de grupos. Es importante que manejen lo que es la psicología en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a cómo se desarrolla esa psicología en el turismo y a cómo se desarrolla en la parte social, en la parte social del individuo. Finalmente, pues, bueno, vamos a conversar sobre las actividades que vamos a desarrollar en estas dos unidades. En la unidad número dos, pues, bueno, vamos a realizar un mapa mixto sobre lo que es la psicología del turismo. Ahí vamos a hablar sobre el turismo intercultural, la aproximación psicosocial al concepto de turismo. Tiene un valor del 25%. Y en la unidad número tres vamos a desarrollar un ensayo sobre lo que es la psicología de las relaciones humanas. Lo vamos a hacer en tres hojitas. Debe llevar una portada, es decir, que la portada es la número cuatro. Debe llevar referencias bibliográficas y la referencia bibliográfica sería la número cinco en hojas. Debe tener un mínimo de dos citas textuales en ensayo, por favor. Recordemos que son tres hojas de contenido o desarrollo. Una que incluye la portada serían cuatro y una número cinco que incluye las referencias bibliográficas. Cualquier duda, cualquier orientación que ustedes deseen o que presenten, pues bueno, estaré atenta por la mensajería del aula virtual o mensajería de WhatsApp. En la primera diapositiva, pues está mi número de contacto en caso de que necesiten orientación. Muchas gracias y espero verlos en el próximo encuentro para poder culminar con las unidades faltantes. ¡Feliz tarde para todos!